Contigo y tus perritos y la intervención con esta cancha también de Providen. Hoy vamos a conocer historias de éxito de este programa Contigo y tus perritos, con el cual hemos rescatado a estas tres mascotas que ustedes pueden ver, para rehabilitarlas y para que puedan estar también adiestradas. Estos tres perritos se van a incorporar, sí, como guardianes al parque de los municipios de Puebla, al de Amalucan, pero así los encontramos, como pueden observar en estas fotografías, estaban en una azotea, me comenta aquí el personal del ayuntamiento, y ahorita afortunadamente ya se encuentran recuperadas totalmente. Un fuerte aplauso porque la propia imagen habla de más de mil palabras de esta hermosa y gran intervención. No queremos que sucedan casos como el de Benito, en el Estado de México, una tragedia, que es el comportamiento humano hacia las mascotas y hacia los animales. Tenemos que sensibilizarnos y cuidarlos porque son parte también de nuestra vida y de nuestro entorno. El gobierno de la ciudad ha realizado 15 mil esterilizaciones, y quiero decirles que hemos logrado 209 adopciones de mascotas. Así que aquel que guste adquirir algunas de estas mascotas, en las cuales también el gobierno de la ciudad rescata, por supuesto pueden hacerlo comunicándose a los teléfonos 22 22 33 46 11, o el 22 22 64 32 51. En estos dos teléfonos pueden hacer denuncias de maltrato animal. Corrijo, en estos dos números de teléfono pueden hacer denuncias de maltrato animal. Y por supuesto, en el área también responsable del gobierno de la ciudad, estamos también en la disposición para poder apoyar a todos aquellos que quieran también adoptar mascotas. Estas adopciones de mascotas se hacen en la Dirección de Protección Animal, aquí en nuestras jornadas o a través de nuestras redes sociales en Ayuntamiento Puebla, o en Ambiente Puebla, pueden solicitar y decir, oigan, queremos adoptar alguna de las mascotas, las cuales a veces ustedes intervienen, y con mucho gusto lograr estas historias de éxito.